Buenos días desde el hostal de Oña, que han abierto exclusivamente para mí y que dentro de un rato veré cuánto me cobran. Ya estoy casi listo y me estoy dando cuenta de que ya me está creciendo el pelo desde que salí de Arrondés. Las nueve menos cuarto voy a buscar al dueño para pagarle y arrancar. Pues ya está. Y un precio razonable para hacerme el favor que me han hecho de abrirme. Por aquí el agua no falta. Hoy toca una vía verde llana y muy sencilla. No hace frío, pero tampoco hace calor. Hola, babosa. Hoy es domingo, wow, 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 qué alegría de domingo, wow, 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 hoy toca etapa corta. Una antigua estación o algo parecido. Una iglesia en un pueblo cercano, a la vía verde. Parece la cabeza de un león. Este camino lo tomé yo haciendo algún camino, no me acuerdo cuál. Aquí lo pone. No sé si será peregrino, pero lleva forjas. Debo estar cerca porque esta es la antigua estación de Poza de la Sal. Por aquí está la antigua ciudad de Flavia Augusta, romana. En estos momentos abandono la vía verde, la vía a la derecha, buscando el pueblo de mi destino de hoy. Llegando. Qué buena pinta tiene el pueblo. Aquí ya parecen salinas de las antiguas. Esto es una señal, un estrella. Bonito pueblo. Son las 12 minutos cuarto, ya estoy en el pueblo. Me está esperando mi amigo Carlos de Burgos. Por aquí en un bar. Aquí ha venido Carlos y estamos ahora con la primera cervecita. Buen camino. Buen camino. Nos tocan las campanas. Pedro nos está enseñando el pueblo. Resulta que Carlos es amigo de Pedro, de su madre. Todos conocidos. De las muy, muy bonitas. Cinco retornos tiene. Impresionante. Impresionante. Y esto es la sacristía. Pues así son las salinas. Esta es una maqueta. Este es el pueblo. Este es el, la salina es el Día Piro. Y esa es la ruta que quiero hacer después de comer. Hay cuatro bustos y este es el original, Félix. Ahora ha salido el sol y se ve divinamente todo el pueblo. Es otro de los bustos. Estoy en Gari con Pedro y con Gari. Bueno, hemos comido de luz. Y para los perregrinos que vengan, vais a disfrutar. Ya os lo digo yo. Creerme. Buen camino. Sano y salvo. Como el mar muerto. Igual, igual. Una maravilla. Para rematar el día, ha vendido Andrés a verme. Tiene cocina, pero no he hecho uso de ella. Y esta va a ser mi camita de hoy. Con unas vistas inmejorables y más de madrugada. Son las siete y cuarto. Estoy lleno de sal y no me pienso luchar hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.